El Armagedón es el aterrador destino que durante siglos los humanos han esperado, ya que no solamente la Biblia nos advirtió de esto, sino que también diferentes videntes a lo largo de la historia nos narran una destrucción masiva. Existen diferentes sucesos que nos advierten del comienzo del apocalipsis, y uno de ellos es la aparición de la bestia y el anticristo, un hombre que tomaría el control mundial y uniría a las naciones en un solo gobierno. Es por eso que desde hace unos días muchos han comenzado a alarmarse, ya que en internet comenzó a circular el video de un mandatario que se ha proclamado el presidente del mundo. La desaparición de millones de personas en todo el mundo nos ha llevado al establecimiento de un nuevo orden mundial. En internet y más específicamente los usuarios de YouTube se han encargado de hacer eco de esta nueva controversia, y es que entre los mandamientos más alarmantes a los que seremos sometidos están los siguientes. Llevaremos un chip implantado, con el que tendrán control absoluto sobre quiénes somos y qué hacemos. A esto en la Biblia se le puede referir a la marca del número de la bestia. La implantación del sello o microchip con mi nombre y número es obligatorio para todos los moradores de la tierra. Esta marca permanente en sus frentes o en su mano derecha va a contener todos sus datos, para así poder mantener un orden y un control. No se permitirá tener más creencias que las de una sola religión mundial a la que debemos obedecer. O la de señalar a los traidores que no quieran unirse al nuevo orden mundial, para que estos sean castigados. No se permiten reuniones privadas de índole religioso, ya que todas las religiones del mundo están bajo el mandato y el escrutinio de mi primer ministro, el profeta. Sin importar que estos sean tus familiares o seres queridos. Las consecuencias de impedir, resistir o tratar de obstruir cualquier esfuerzo del nuevo orden mundial, bajo mi poderosa mano, serán castigados con la pena de muerte por medio de la decapitación. Esto es algo que durante años se ha empezado a develar y es una realidad no tan imposible. Pero debo decirles la verdad sobre este video, para que no se empiecen a asustar. Y es que a pesar de que mueve fibras sensibles de nuestras creencias, es un video falso. La verdad es que no solo es falso, sino que es una actuación de pésima calidad y nulo presupuesto. Es risible ver que algunos creyeron que estábamos realmente ante un presidente mundial. En realidad, es un fragmento de la película cristiana Impacto Final del 2016, realizada en República Dominicana, que trata sobre el arrebatamiento, la gran tribulación y la manifestación del anticristo. La satisfacción de contar con nuestro líder del nuevo orden mundial, el cual se ha levantado frente a los ojos de todas las naciones, con un mensaje que trae la esperanza de conseguir paz y seguridad. Todas las cadenas de televisión del mundo estamos conectados mediante satélite para escuchar el mensaje en vivo del excelentísimo señor presidente Nicolás Toclein. Veamos a nuestro líder a continuación. Saludos, habitantes de la tierra. Me dirijo a ustedes con la autoridad y el respaldo de todas las naciones de la tierra. Esta película casera fue subida por el canal de YouTube NDF News, Noticias del Fin del Mundo, el 13 de octubre del 2016, donde alguien malintencionado tomó la parte de la aparición del presidente mundial y comenzó a distribuirlo como una declaración real. ¡Silencio! ¡Silencio! Esta es una gran oportunidad de no ser perseguidos y cambiar de vida incorporándose al nuevo orden mundial. Los traidores pagan con su vida. Es sencillo. O se da a poner la marca. O sufrirán la pena de muerte por decapitación. Es una decisión personal, la individual. ¡Comencemos por el primer traidor! Así que no se espanten, porque aquí les he traído la verdad. Aunque muchos piensan que existe la posibilidad de que esto en verdad pase, y estoy de acuerdo. Quizá en un próximo video pueda traerles la historia sobre el apocalipsis. Muchas gracias por ver este video y por favor compártanlo con todos aquellos que se han comenzado a espantar. Suscríbanse al canal donde subo videos toda la semana. El próximo será sobre criptozoología, así que no se lo pueden perder. Mi nombre es Oxlacastro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlac. Hasta la próxima.